¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal si hiciera algo para obligarte a odiarme? No hay forma de que yo pueda odiarte. Podría destruir la provisión de un año de tu gel para el cabello. Tú tendrías que ser una verdadera psicópata para hacer algo como eso. ¡No! ¿Ahora me dejarás ser tu archinémesis? No tengo alternativa. Tú te has llevado lo que más aprecio en la vida. Mi cabello puntiagudo. ¡Muy bien! Después del almuerzo trataremos de destruirnos uno al otro. ¡Ríndese, Dr. Luz! ¡Su rayo del terror acabó! ¡Ah! ¡Titanes! ¡Al fin enfrentarán su destrucción total! Oh, discúlpeme, pero... ¿y los otros? Pronto estarán aquí. Por ahora, tendrá que lidiar con nosotras. Realmente preferiría esperar si no les importa. Verán, esta arma fue diseñada para destruir a cinco personas de una vez. ¿Lo entienden? ¿Hable en serio? Realmente será más divertido con toda la pandilla presente. Bien, esperemos. Parece que ese auto va por el lado equivocado de la carretera. ¡Isla Colmena! Y se ven enojados. ¡Sácanos de aquí! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Tendremos que trabajar juntos para salir de esta! ¡Eso suena a unión de equipo! ¿Quieres ver algo de magia, Star? ¡Abra-cadabra! Aún nos siguen. ¡Piloto automático! ¡Sácanos de aquí! Necesitaré asistencia, Chico Bestia. No creo que tengan la suficiente fuerza para luchar contra ellos. ¡Muyah! ¡Bocadillos! ¡Hagámoslo! Nada está funcionando. ¿Qué puedo hacer? ¡Solo sigue leyendo! ¡Genial! ¡Por la ventana! ¡Por la ventana! ¡Sí! ¡Sí! ¡Esto es genial! Oh, sí. Fue súper. Miren, mi padre Traygon es... ¿Traygon? Traygon. ¿Livorador de un millón de almas? ¿Conquistador de incontables mundos? ¡Traygon es uno de los seres más poderosos en todo el universo! ¿Él es tu padre? Sí. Mi papá es literalmente un demonio que se alimenta del sufrimiento de otros. Especialmente del mío. Observen a Traygon. Amo del oscuro. Destructor de dimensiones. Esclavizador de civilizaciones. Ya basta con el currículo, papá. Ahora que has vuelto mis garras, Lava M3-19, recibirás lo que mereces. ¡Cosquillas de la pancita! Te lo dije. Está bien. No puede estar bien. La polilla asesina ha olvidado bañar a Zedita. Ahora es tiempo de tu baño. ¿Podemos irnos? Un baño en esta tira de químicos te convertirá en un mensajero de destrucción masiva. ¡Polilla asesina! ¡No pondrás otra mano sobre Zedita! Sí. Debe estar con Starfire. Muy tarde. ¡Déjame ir! ¿Recuerdan que tenía mi sospecha sobre Terra? La espié y descubrí que ha estado reuniendo información para acabarnos. ¡Eso no puedo creerlo! ¿Sabes qué significa eso? ¡Que estás completamente chiflada! No sabíamos que estabas enamorada de Chico Bestia. ¿Cuánto lo siento, Terra? Pero supongo que los celos hacen que la gente haga locuras. ¡No estoy celosa! Me creerán cuando muestre la evidencia. ¡Nueva Titán! ¡Tú serás una gran... Titán! ¿Ahora me creen que Terra usa a Chico Bestia contra nosotros? Vaya. Ustedes me dijeron que estaba loca por Chico Bestia, pero no me dijeron que estaba... ¡Cucu! ¡Cucu! El mundo de los villanos va a pagar mucho por lo que he destapado aquí. ¡Pasifuera, titanes! ¿Tierra? ¿Qué está pasando? ¿Te marchas sin avisarme? ¿No es así? Lo siento. Las cosas se están poniendo demasiado intensas entre nosotros. ¡Chico Bestia, espera! Solo quiero decirte... ¡Ve por ella, tigre! ¡No te vayas, Terra! No puedes decirme que no sientes nada por mí. ¿Quieres saber qué siento realmente? Bien. ¡No te vayas, Terra! ¡No te vayas! ¡Azaradmetrioncitos! Raven vs. Terra ¡Saludos, antiguos amigos! ¡Oh, no! ¡Robin, tu malvada archi enemiga está aquí! ¿Qué vamos a hacer? ¡Retrocedan! ¡Ella vino por mí! ¡Protégenos, Robin! ¡Eres nuestra única esperanza! ¡Nadie puede protegerlos de lo que estoy a punto de desencadenar en este mundo! ¡Déjame adivinar! ¿Vas a tratar de tomar del cartón otra vez? Apuesto a que pondré el reloj del microondas en el tiempo equivocado. ¡Patético! ¡O tal vez dejará corriendo el agua en el fregadero! ¡Oh, no! ¡Débil! ¡No! ¡Voy a hacer que explote la luna! ¡Tú vas a hacer explotar la luna! ¡Claro! ¡Dartón! ¡Dartón! ¿Hiciste volar la luna? ¿Ni siquiera te importan las mareas? ¿Por qué destruiste la luna? Porque yo sé cuánto le gustaba a Robin. ¡Robin! ¡Eres demente, Starfire! ¡Sí! ¡Y malvada también! Impulsado con sus superpoderes, contemplen el Proyecto Cerebro. Cerebro, rearmado, brillante, total. ¡Cerebrito! ¡Viejo, eso es Proyecto Cerebrito! ¡No! ¡Cerebro! ¡Cere-brí! ¡Kilovatios! ¿Cómo pude cometer ese error? ¿Amigos? ¡A bailar! ¡No me dejes, hermano! ¡No! ¡No me dejes, hermano! ¡Ahora acabaré con todos! ¡Bailemos, Cerebrito! ¡Ajá! 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 ¡Waffles! 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 Realmente me impresiona su compromiso con este juego. Me alegra que pudieran unirse a nuestra fiesta. ¡Waffles! 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 ¿Waffles? Sus compañeros titanes ya han entregado sus códigos de reconocimiento de voz. Si quieren salvarlos, ustedes harán lo mismo. ¡Waffles! Última oportunidad. ¡Waffles! 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 ¡Bien! ¡Dejen de decir eso! ¡Se está volviendo muy irritante y no es gracioso en absoluto! ¡Waffles! ¡Waffles! ¡Waaah! ¡Waffles! ¡Waffles! ¡No soporto mirar! ¿Listos para hablar? ¡Waffles! ¡Paren! ¡Waffles! ¡Waaah! 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 Por favor, díganle a sus amigos que solo me den los códigos de voz. No me digan que no están fastidiados también. ¡Waffles! ¡Oh, por favor, tú también! ¡Waffles! ¡Waffles! ¡No es gracioso! ¡Waffles! 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 ¡No pueden ver que este es el juego más tonto del mundo entero! ¡Waffles! 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 ¡Basta! ¡Waffles! 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 ¿Quieres ver algo genial? Siempre. Pues mira esto. ¡Hola! ¡Wow! Casi le das el pegajoso, Joe. Muy bien. Esta vez lo haré con el ojo cerrado. Espera. ¿Qué hay si lo golpeas? ¿A quién le importa? ¿A mí? Como sea. Lo haré de todos modos. ¡Hola! No, dejaré que lances cuchillos al pegajoso, Joe. ¿Me dices lo que tengo que hacer? Alguien tiene que hacerlo. ¡A pelear! ¡Sí! 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 ¡Qué grande soy! ¡Sí! ¿Puedes hablar, Zedita? ¡Santo cielo! ¡Puedo hablar! ¡Destruya la cerida! ¡Ahora! ¡Olvídalo! ¡Quiero volar! ¡Ay! ¡Esto no puede estar peor! ¡Gasté todos mis ahorros para convertirte en algo realmente horrible! ¡Y consigo eso! ¡Ah! ¡Me rindo! ¡Me voy a la cama! ¡Quiero las costillitas en la barriga! ¡No! ¡Eres aún más adorable de este tamaño! ¡Gracias! ¡Te quiero! ¡Oh! ¿Me quieres? ¡Te quiero! ¡Oh! ¡Mi pequeño Bungor! ¡Lo sabía! ¡Viva! 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 ¿Los titanes? ¡Llámanos la Legión del Mal! ¿No hay ya una Legión del Mal? ¡Sí! ¡Y tomamos un nombre! ¿Recibieron nuestra alerta de crimen? ¿Fueron ustedes? ¡Espero que no los hayamos molestado! ¡Tuvimos que recorrer toda la ciudad para lidiar con esto! ¡Oh! ¡No es lo peor! ¡Justo cuando todos se sentían cómodos! ¡Bam! ¡Fueron interrumpidos por unos vándalos que hacen cosas de vándalos! ¡Ah! ¿Y qué están haciendo aquí? ¡Lo que ustedes no pudieron! ¡El apoderamiento del mundo! ¡No se saldrán con la suya! ¡Intésten detenernos! ¡Al menos! ¡Ay! ¡Odio esto! ¡Podríamos estar descansando ahora! ¡Están los espereen! ¡Me fallan! ¡Me fallan! ¡Me fallan! ¡Me fallan! ¡Me fallan! Nos muestran cómo nuestra actitud malvada ha afectado negativamente sus filas. Hasta ahora, no me di cuenta de cuánto horrible se siente. ¡Abrieron nuestros ojos titanes! ¡Estamos felices de que hayan visto los errores de su actitud! Pero no hacemos esto para que puedan aprender alguna tonta lesión. ¡Aburrido! Lo hacemos porque es divertido. ¡Ay, qué asco! ¡Nuestros mayores villanos! ¿Por qué las personas que nos desprecian dedicarían tanto tiempo y energía a observarnos? Nena, ¿no has revisado Internet? ¡Cosas brutales! ¿Por qué son tan crueles? ¡No merezco esto! Bueno, tomen en cuenta que las opiniones en Internet no son indicadores exactos de popularidad o éxito. Críticos. En fin, pueden intentar detener el espectáculo, pero ellos no lo permitirán. ¡No sin luchar! Comentarios críticos. ¡Vaya, mírenlos a todos! ¡Uf! ¡Esto va a estar bueno! Mucho mejor que otra aventura en la isla. Bien. Entonces, démosles a todos lo que realmente quieren ver. ¡Titanes, al ataque! ¡Au! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.